¡Hola, hola chicas y chicos! Para el día de hoy les tengo preparado una receta del meritito aguascalientes. ¿De qué receta les estoy hablando? Pues bien, se tratan de estas chascas o también le nombran como elote empapelado. Te invito a que te quedes a ver el video para que veas lo sencillo que es prepararla. Y si tú que me estás viendo te gusta esta clase de contenido de recetas de cocina, no estás aún en este canal, pues ¿qué estás haciendo por allá? Bien, vente a este canal donde estoy preparando deliciosas recetas, así como esta, sencillita, deliciosas, solamente para ti con muchísimo cariño. Ahora te invito a ver los ingredientes. Bien, pues vámonos para allá. Comienzo por cocinar los elotes. Por acá tengo unas hojitas, vean, son las hojitas que le quité a los elotes para poder limpiarlos. Ya las tengo bien lavaditas y bien desinfectaditas. Vamos a poner una camita y voy a agregar también 3 piezas de elotes partidos a la mitad. Con este son 2 y 3 piezas. Agrego cantidad suficiente de agua. Y por último voy a agregar cantidad suficiente de sal. Recuerda que la sal es al gusto. Tapo la olla y una vez que comenzó a hervir de fuego alto, le voy a bajar a fuego medio. Y los voy a dejar cocinándose por 30 minutos. Ya una vez que se hayan cocido completamente, dejamos enfriar y los desgranamos. Ahora vámonos con los demás ingredientes. Por acá tengo el elote ya desgranado, ya está cocidito, ya lo tengo un poco de su caldillo, vean. 600 gramos de cirlón en trozos. Aquí les he de mencionar que pueden utilizar la carne que más les guste. Cantidad suficiente de queso fresco o queso panela. En mi caso tengo queso panela ya rallado. Cantidad suficiente de mantequilla. Cantidad suficiente de mayonesa. Y cantidad suficiente de crema de leche de vaca. Un poco de sal. Una pizca de pimienta en polvo. Y para sazonar la carne voy a estar utilizando jugo sazonador. Un poco de aceite vegetal. Y también voy a utilizar esta salsa de cacahuate con ajonjolí. Esta receta ya la tengo grabada, la tengo en un short, se las publiqué el sábado pasado. Así que en la caja de información les voy a dejar la liga para que vayan a verla y la puedan preparar. Ya por último voy a estar necesitando papel aluminio para poder preparar estos molotitos de este elote empapelado. Una vez en la estufa vamos a encender a fuego medio. Voy a agregar un poco de aceite vegetal. Esperemos a que caliente un poco. Y ya que calentó voy a agregar la carne. Vamos a moverle un poco. Aquí tengan cuidado con el aceite porque tiende a brincar un poco. Enseguida voy a agregar un poco de sal. Solamente un poquito porque ya ven que vamos a agregar el sazonador jugo o mejor dicho jugo sazonador marca Maggi. Es la que yo estoy utilizando. Un poco de pimienta. Y enseguida le voy a agregar el jugo sazonador. Solamente un poquito. Ahora sí, integramos todo. Y aquí hay dos opciones chicas y chicos. Antes de que se seque el caldillo, vean todo el juguito de la carne. Lo pueden dejar así o lo pueden dejar que se fríe un poquito más para que la carne quede un poco más doradita. Yo por mi parte lo voy a dejar así que quede un poco de caldillo del jugo de la carne. En este momento le voy a apagar y reservo la carne a un ladito para poder poner el comal donde vamos a preparar nuestras chascas o elote empapelado. En este momento voy a colocar el papel aluminio y en el centro le voy a agregar un poco de mantequilla. Yo le voy a poner dos cuadritos nada más. Tú puedes agregarle más. Tanto la mantequilla como el queso, la mayonesa, la crema son al gusto, por eso no les di cantidades. Encima de la mantequilla le voy a agregar un poco de mayonesa. Voy a esparcirlo un poco. Un poco de crema. Yo aquí sí le voy a agregar un poquito más de crema. Y con mi manita bien limpia le voy a agregar un poquito de queso. El elote que cocimos bien escurridito. Le agrego un poquito más. Voy a encender el foco de la cocina para que se vea un poquito más. De la carne que cocinamos le voy a agregar un poco en la parte de arriba. Las cantidades que te estoy dando te van a salir aproximadamente como unos tres o cuatro molotitos. Con esa carne es suficiente para mí. Pero yo aquí voy a aprovechar el jugo de la carne que cocimos para darle un bañito encima del elote. Agrego un poco más de mayonesa. Pueden agregarle también mantequilla. Solamente que yo en este caso voy a omitir la mantequilla en la parte de arriba. Así que agregué la mayonesa. Un poco más de crema. Y más quesito. Vean esta delicia chicas y chicos. De verdad que a mí se me está haciendo agua la boca. Y así es como armo este molote. Ya solamente voy a cerrarlo para formar los molotitos. De esta manera. Y vean es así como me ha quedado. Y voy a preparar un segundo molotito. Voy a encender mi fuego a fuego medio bajo y lo voy a dejar por unos ocho minutitos aproximadamente. Pasado ese tiempo regreso. Pasado ese tiempo ya es momento de apagarle. Le apago y nos vemos en la mesa de trabajo. Por acá tengo, vean, esta deliciosa salsa de cacahuate y mielote empapelada. Pues ha llegado el momento de la verdad. Una cucharita para poder servir la salsa. Con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Vamos a abrir este molotito de aluminio. Les he de mencionar que estos se hacen al carbón en alguna parrilla, algún anafra que tenga carboncito para que agarren ese saborcito delicioso. Pero como yo no lo tengo pues lo adaptamos y lo preparamos en la estufa. Vean esta delicia. Vean chicas y chicos. Riquísimo, delicioso. Y pues ya nada más le vamos a agregar esta salsita que preparamos de cacahuate. Se la agregamos encima la cantidad que ustedes gusten. Y vean qué delicia de chasca. Elote empapelado, como le quieran llamar. Y pues qué les digo chicas y chicos. Momento de ir a despedirnos pero corriendo porque muero por probarlo. Así es que no se diga más y vámonos para allá. ¡Tarán! Chéquense esta delicia, esta chasca, este lote empapelado. Riquísimo, delicioso. De verdad que muero, ya muero por probarlo. Pero antes déjame mencionarte que si quieren probar la receta original, les invito a que se vayan al Meritito Aguascalientes. Llegó el momento de probarlo. Pues vamos a probarlo porque de verdad se me está haciendo agua la boca. Voy a mover aquí un poquito. Y pues chequen. Esta cucharita va para adentro. Si no la preparan, no saben de lo que les estoy hablando y de lo que se van a perder. Pues va para adentro de nueva cuenta. Ya saben que como siempre, abajo en la caja de información les dejo todos los ingredientes para que lo puedan preparar. Ya saben que suscribirse a este su canal de Sonic con I Latina es completamente gratis y que no les cuesta un solo pesito. Sin embargo, chicas y chicos, ustedes me ayudan muchísimo si me ayudan a compartir para poder seguir creciendo esta bonita comunidad. Y a todas las personitas que me apoyan, les doy las gracias de mil amores, de mil corazones, por regalarme su like y seguir compartiendo. También te pido que me apoyes viendo toda la receta con todo y comerciales para que me puedan seguir apoyando. Así que suscríbanse si no se han suscrito, toquen esta campanita, denle me gusta y esa vista completita, completita, de nueva cuenta, con todo y comerciales para que me puedan seguir apoyando. Nos vemos para la próxima con una nueva receta. Bye.